Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mi Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y he creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Oh, oh, oh Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Creo en lo que has hecho en mí Tú llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagará Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo, creo en tus palabras Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Cada día con tu amor